Hoy es miércoles 11 de noviembre, 11 a 11 del año 2020. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes esperando que se queden con nosotros. A partir de este momento y hasta la una de la tarde, donde se va a divertir con chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga y lo más importante. Sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, 20-105 y 20-106. Hoy es miércoles de chistes, miércoles de buen humor, miércoles de mucho vacilón. Así que quédate con nosotros hoy que es un día especial. Y saludamos a todos mis amigos taxistas que nos están acompañando, a todos los taxistas que están trabajando y que son los primeros que recomiendan el programa. Así que para todos los amigos taxistas, un saludo muy especial. Y para el amigo taxista del taxi 5353 de Boca del Río, Veracruz, que está en ese momento por la zona norte, que le mandamos un saludote. Le voy a dejar a mi hija Brisa a la casa y bueno, pues le mandamos un saludote para el señor Cano. Su amigo Cano, le mandamos un saludote. Señor Cano, muchas gracias por el servicio, la seguridad. Se ve usted decente, por eso mandé a mi hija. Que había muchos taxis, pero dije, me voy a esperar a ver, ¿no? El señor traía su camisa de taxista y yo dije, este es el güero para que lleve a Brisa. Así que le mandamos un saludote, 5353 de Boca del Río, Veracruz. Saludos. Y nos vamos, señores y señores, del otro lado del estudio se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que no hace nada. ¿Verdad? No hace nada, pero aquí está. Él nos da la información veraz. Y verás que no da nada. No, no da nada. Pero llega muy puntual, como todos los días, señoras y señores. Directamente del trapecio número 4, a la pista central del circo del vacilón, se presenta el único payaso radiofónico, el payaso de luz, de luz que nadie lo quiere. Pero aquí está, con ustedes, el payaso... Rucho, Rucho, buenos días. Good morning para la mañana, niño. Buenos días. Nada más que le bajaste a tu micro o estás muy alejado o algo está pasando. No me digas eso, otra vez está fallando. Ay, no me digas eso. Te oyes muy alejado, muy... Como si estuvieras en la esquina, como si... No, no. ¿Por qué le mueves al micro? No le muevi nada. Pero, pero, Rucho, ¿te oyes? Bueno. Ahí va, ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Muévete a la derecha. A la derecha. Me siento como si estuviéramos reparando la antena de techo de la azotea. Oye, somos tecnología de punta. No sé por qué te pasa a ti eso. No sé. La ciencia se confabula. Ay, Dios mío. Algo hiciste que ya ahí, ahí se arregló. Algo hiciste. Entonces, arreglen ese... O sea, que lo toqué, no lo había tocado. Ahorita lo toqué y ya como que le entró más energía. No, hombre, es que qué bárbaro. Tanta cucaracha ahí muerde los cables. No puede ser posible. No hay cucarachas. No hay cucarachas. Se la comen los gatos. Se la comen los gatos. Muy bien. Yo pensé que iba a decir, se la comen los ratones. Habría estado el chiste. No, los gatos. Pero bueno. No, no, porque aquí se comen hasta los ratones. Bueno. Mis amigos, tenemos al payaso Rucho que hoy nos va a dar la información que necesitamos, que es lo que acontece en Veracruz, México y el mundo. Bueno, en cuanto a noticias se refiere. Espectáculos, comedia, deportes. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos faltan por transcurrir, payaso Rucho? Bueno, han transcurrido 316 días. 316 días. De este año bisiesto. Ajá. Y faltan 50 días por transcurrir. 50 días por transcurrir. Muy bien. 50 días por transcurrir. Perfecto. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis. El Día Mundial de la Concientización de los Tsunamis. De los Tsunamis. Ajá. Y también celebramos el Día Mundial del Soltero. No me diga solteros. Hoy es solteros, solteros. Felicidades a todos los solteros. Muchas felicidades a todos los solteros. Hoy es su día. Felicidades, felicidades. Si eres soltero, felicidades. A todos los solteros, muchas, muchas felicidades. Oye, ¿un divorciado es soltero? Ah, bueno, es divorciado. Legalmente, quiero hablar legalmente. Ah, ¿un divorciado es soltero? No, pues es divorciado, yo digo. Van a decir todos, no, es que ya fue casado. Yo digo que soltero es el que no está casado. Ok, entonces, si ya no vive, a ver, ok, ok, de ahí partimos. Si ya no vive con la esposa, ya se separaron, pero aún no se divorcian, ese hombre es casado, aunque ya viva solo, tenga siete años viviendo solo, siete años que no duerme con la señora, siete años de nada, de nada. Entonces, ¿sigues siendo casado ante la ley? Pues no, yo la verdad... Es que no sabes nada, Rucho, es que primero sabías todo. Primero pecabas por saber todo. No, no, pero yo pienso... Ajá. A mi experiencia. A ver si le puedes pegarte un poquito más al del micro. El soltero, el soltero, va a ser el soltero. Ahí está tu celularcito de todos los días que te dominan el cerebro. Todos los días te dominan el cerebro, todos los días. Todos los días. Qué bárbaro. Ya, ya le bajé. Ok, pues sí, yo pienso que... Algo pasa con tu micro, algo, te oigo muy lejos, te oigo apagado, te oigo mal, estás mal. No, no, a ver, a ver, me voy a mover un poquito. Sí, corrígeno, si te lo dejaron perfectamente bien. Ahí está. Ahí está, perfecto, está de 10 ahora sí. Ahí está, es que moví la conexión de atrás. No muevas, no muevas lo de atrás, Rucho. No lo tienes que mover lo de atrás. Dice que la canción dice que mueve la colita, mueve la colita. Muéve lo de frente que es el micrófono, los botones, eso sí, lo de atrás son cables que uno ni le sabe a eso. Bueno, entonces cuéntame, entonces, el que ya se separó de su esposa, pero vive solo, no entra en la categoría de solteros. Pues yo digo que no. Yo necesito al licenciado Mateo Damián Figueroa que nos explique cómo está eso. Ahora, ¿un viudo entra como soltero o toda la vida va a ser viudo? Y toda la vida va a ser divorciado. Vamos a defendernos. No, 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 háblame con la verdad. Háblame con la verdad. Un soltero divorciado. ¿Eh? Un soltero viudo. Ajá. Un soltero viudo. Pero va a tener dos cargos, dos cargos va a tener, se puede. Va a tener dos cargos, sí. Sí. Porque es viudo. Ajá. Pero está soltero. Dice, si el hombre no se ha divorciado, aunque ya no viva con la pareja, él es casado. No es soltero, chiquitito. Paleros, que son los dos, así lo escribió la señora. Está enojada la señora, ¿eh? Está enojada la señora. Dice por acá, 25 de junio, Día de la Mujer Chayanera. Chayaneras, no sé de quién me hable. ¿Existe el Día de las Chayaneras? No, pero de las Chayoteras, sí. Tiene trabajo, mi amigo, el payaso de luz. Saludos desde Izúcar, Puebla. Un sorteo para Izúcar, Puebla. Están celebrando las fans de Chayán el día de hoy, que hoy es el Día de las Chayaneras. ¿Hoy? ¿Hoy? Ah, son cosas ahí, ya sabes, tú de la colonia, pero no es algo internacional. Ellas se juntaron y dijeron, ay, hoy va a ser el Día de las Chayaneras. Todas las que amamos a Chayán, vamos a ser sus fans. Ay, por favor, Chayán es gay, por favor, ya lo saben todas. ¿A ti te consta? ¿Eh? ¿Te consta? No, pero, 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 yo lo veo como baila. Yo lo veo como baila, Rucho, y tú, un hombre no baila así. Tan sensual, tan, tan, tan sensual, tan, tan, tan... Qué bonito baila Chayán, ¿verdad? Qué bonito, qué agilidad tiene ese hombre, qué movimientos, qué bárbaro. Oye, y hablando un poco de Chayán, no se ha sabido ni un chisme de Chayán, ¿verdad? Ha manejado su carrera tan limpia como tu vestuario, cuando es nuevo, cuando es nuevo. Pero ahorita ya está golpeadón, ya. No, no, no se ha manejado la carrera de Chayán. Es que ha sabido, desde chavillo, ¿eh? Ha sabido llevar muy en privado su vida, ¿no? Y, 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 y da la impresión que es un hombre fiel, Chayán, porque no se ha sabido absolutamente nada. Siempre lo vemos con su familia, siempre sale su esposa en los momentos familiares. ¿Tú conoces a su esposa? ¿La has visto? No, pero yo he visto, eh, el, este, fotografías. ¿Está guapa? No, no, no me acuerdo, hace muchos años. Normalmente nunca ha salido así tan, en, en muchas revistas. Una fotografía vi hace muchos años. Hace, se cuida mucho en su, en su vida personal, se cuida mucho. Dice, hola, buenos días, ¿sabes por qué el, por qué el día del soltero? A ver, ¿sabes por qué el día de, así dice, hola, buenos días, ¿sabes por qué el día del soltero? Porque fue escogida por el hecho de que el número uno representa a una persona sola. No le entiendo, ¿quién mandó el mensaje? Ay, la contadora. No, hombre, esa contadora, por Dios, es rara la contadora. Te lo voy a leer textual, como dice, hola, buenos días, ¿sabes por qué el día del soltero? Porque fue escogida por el hecho de que el número uno representa a una persona sola. A ver, explícame eso, Ruch. Pues ella, como contadora que es, lo ves desde el punto de vista matemático. Numérico. Sí, dice, pues el número uno, que es el primero, ese soltero. El dos. Sí, pero espérame, no, pero no coincide con lo que dice, porque hoy es once del once. Y once son dos palitos, por decir algo, son dos uno, ¿no? Entonces, ahí tendría que haberse celebrado el día del matrimonio, porque ahí representa, esos dos palitos, por llamarlo así, representaría al matrimonio. Del lado izquierdo del caballero y del lado derecho a la dama. El día once del once sería el día del matrimonio, día de pareja, por decir, ¿no? El día de las parejas. Celebramos a las parejas. Ella no lo dice por el día. Ajá. Ella lo dice por el número. ¿Quién crees que se está reportando hasta ahorita? ¡Yeah! Barbarita, Bárbara, la de los masajes. Ayer le mandamos un mensaje a Bárbara, pero que dice que no podía hablar, que porque las manos las tenía ocupadas, ¿no? Primero le mandé un mensaje, ¿y qué me dijo? Me mandó un audio así de rápido. No puedo responder, estoy ocupada, tengo las manos ocupadas. A las horas le vuelvo a mandar otro mensaje y me dice, no puedo hablar, no puedo hablar. No sé qué cosa, creo que estaba comiendo. ¿Cómo nos decían? Yo creo que era la hora de la comida, porque sí, yo la escuché con un bocado bastante grande. Y hasta ahorita la niña se está despertando, ¿verdad? Y nos está respondiendo que sí le lleve la torta de elote, toma las lomas y ya, ya se acabaron, niña, ya se acabaron. Mira nada más, ¿no? Dice para acá, no porque baile así como él lo hace, quiere decir que sea gay. Soy Adi Vega, mira Adi Vega, no tapes el sol con un dedo, Adi. No tapes el sol con un dedo, Adi, porque no vas a poder. Bueno, ¿y yo qué hablo y qué peleo si yo ni sé de Chayán nada? La última. Pues sí, yo defiendo al payaso Rucho que lo conozco, y al que me diga payaso Rucho es mujeriego, yo lo defiendo a carta cabal. Que me dice payaso Rucho es gay, yo lo defiendo a carta cabal. Que me diga payaso Rucho un trabajador excelente, yo ahí me quedo callado, pero te defendí dos veces, ¿no? Te defendí dos veces. Bueno, voy a ir al corte comercial y regresamos con más. Hoy es el día de los solteros, y de eso vamos a platicar today. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! 94.1 FM Pongan atención señores, que ya se armó aquí el burlote. La gente pide los roles y ricas tortas de lote. La gente loca pregunta que dónde es el lugar, donde hacen los ricos roles, que es para su paladar. Víctor Pongan, Víctor Pongan, un doctor Rucho José, con los roles va pa' afuera, con amor son para usted. Víctor Pongan, Víctor Pongan, ya se ha hecho muy popular, con los roles va pa' afuera, que es para su paladar. Roles, roles, corta de lote, chile chipotle va pa' afuera. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... Hoy es el día de los solteros. La pregunta es, ¿un hombre divorciado, es soltero? ¿Un hombre viudo, es soltero? ¿Un hombre que se separa de su relación, es soltero? Llama a cabina al 20105 o 20106. Tu opinión es importante. Las mujeres están manifestando en el Facebook de la Fiera Veracruz, y una de ellas, bárbara. Fíjate, pero ¿con qué tono lo escribe? Porque lo estoy leyendo y me estoy imaginando el rostro de villana de novela. Porque no, no, no me imagino de princesa de cuento, la verdad, ¿no? De villana de novela. Que dice aquí, Víctor, el separado no es soltero ni casado. Es separado. O sea que, no es ni soltero ni casado. O sea, vamos a ver, y usted, su estado civil... Separado, separado. Separado. ¿Separado de qué? Pues separado de la mujer, por eso está separado, ¿no? Vamos a investigar, ¿qué pasa? ¿Cuántos que se han divorciado y siguen casados? O sea, se separaron de la mujer, pero no se han divorciado. Todavía está el documento que dice que usted está casado con la señora fulana de tal. Usted ya tiene más de un año que vive solo. Entra usted ya en la categoría de soltero o de la categoría de separado. Pero sin ser soltero, porque usted está comprometido. Usted no está soltero, usted está separado. Es lo que dice Bárbara. ¡Qué bárbara eres, bárbara! La cubada, así dijo ayer, así me dijo ayer, ¿eh? Pero bueno. Señoras y señores, son las 10 de la mañana con 33 minutos, 10 con 33. Le voy rápidamente a los mensajes. Dice, un hombre divorciado sí es soltero, al igual que un hombre viudo. Porque los dos pueden volver a casarse sin ningún problema. Claro. Bueno, divorciado como tal, ¿no? Sí. No separado. Ok, ok, ok. Separado también. Ya entendimos. Divorciado es el que ya, ante la ley, firmaron el acta de divorcio. Y separado es el que sigue casado ante la ley, pero viviendo aparte, ¿no? Sí. Vive aparte, más libre. Ah, más libre. Dice, papá Vítor, felicita hoy en su día Leonardo DiCaprio, que cumple 46 años. Muy bien, Leonardo DiCaprio, 46 años, no sé de qué colonia, pero es el Leonardo DiCaprio de la colonia, que no puso, este, no es amigo, pero bueno, le mandamos un saludo muy especial. Saludos para el Chalán y para María José, que cumple 5 años de novios. Mire, qué bonito, 5 años de novios. Muy bien, un aplauso. Ya como que se está tardando el joven, ¿no? Como que ya. No, pero hay unos que se tiran hasta 8 o 9. Sí, pero pues ya, ya, ya. Qué emoción al casarse, Rucho, después de 5 años, ¿no? Ya, tiene que casarse ya, en el próximo, en el 2021, tiene que haber boda. Si no, mi amiga, ya, ya, dale el ultimátum. Saludo para Chonchis, Chalán, para Chuy de las Antillas, un saludo para ellos, claro que sí. Dice, hola muñeca, hola muñeco. Aquí no hay muñeca, señor, aquí no es juguetería, ¿eh? Aquí no es juguetería, la juguetería entra a las 7, 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche, que llega la muñeca. ¿Qué tal? Buenos días, es un excelente programa, no nos lo perdemos, lo escuchamos a todo volumen, en Nochistlán, Nochistlán, Oaxaca. Saludos a los dos, muchas gracias, Nochistlán. Dice, ¿por qué siempre los hombres feos y panzones como ustedes comprenden? A ver, ¿por qué siempre los hombres feos y panzones como ustedes comprenderán? Ah, dijo, como ustedes comprenderán, perfecto. Ok, como ustedes comprenderán, siempre le tienen envidia a uno como Chayán. No, y que no le tenemos envidia a Chayán, no le tenemos envidia a Chayán. Lo odiamos, pero no le tenemos envidia. No, está bien, Chayán, baila, baila porque es maestro de baile. Tiempo de vals, tiempo para soñar. Además, da una imagen de tranquilidad, de paz. Sí, de paz, como de... El chavo es espectáculo, no es morbo. Sí. El chavo, además, es profesional. Sí. Uy, es de... Uy, aparte guapísimo, dice Arducho. Víctor, soy divorciado y con novia, y mi novia me gobierna. Soy soltero. Uy, aprendió. Bueno, entonces tienes tres cargos. Sí. Entonces, Rucho dice, no, tiene dos, es divorciado y con novia. No, Rucho, tiene tres. No, es divorciado y con novia. Divorciado y con novia, ¿y qué más? Y dejo, porque... ¿Cómo se va a dejar gobernar? Por favor, vaya cita, ya, por favor, ¿no? Ninguno de los dos, ni uno de los dos. Dice por acá, soltero. Soltero es aquella persona que no tiene ningún compromiso con otra persona. Bueno, imagínate que un hombre se casa con una señora, se separan, no tienen hijos, pero sigue el documento de casado. Legalmente. Legalmente. Legalmente hay un ataque mortal, o sea, si te agarra un licenciado que te quiere triturar, si estás con papel, si lo hace. Pero hay muchas agravantes ahora. Ahora, por ejemplo, te puedes separar sin divorciarte, y si la pareja tiene una relación fuera de tu matrimonio, aunque esté separado, automáticamente pierde validez. Y ahora, la cosa es comprobarlo, ¿no? Muy bien, no entendimos mucho, pero muy bien. Dice por acá un mensaje, payaso Rucho, dice, buenos días, yo llevo con mi esposo 22 años en Unión Libre. Le puedo llamar esposo y tiene un compromiso conmigo o no. Atentamente, Leticia. Pues mira, Leticia, te voy a decir que... No, hombre, ahí el papel ya no sirve de nada. Como esposo, no es tu esposo. Como esposo. Te estoy hablando como abogado. No te estoy hablando como locutor de radio. Te estoy hablando como doctor en leyes. De reforma, porque estuve trabajando yo en paramédico. Paramédico, paramédico. De paramédico. A ver, a ver. Ella tiene 22 años, 22 años en Unión Libre. La pregunta de ella es, ¿yo le puedo llamar esposo? No. No le puedes llamar esposo. ¿Cómo le debe de llamar entonces? Le tiene... ¿Berbé? No, le tiene que llamar viejo. Porque así se le dice. En Veracruz la palabra viejo, vieja, es la pareja cuando dice, oye vieja, dame de comer. Entonces... Sí, vieja. A ver, a ver. Oye vieja, ¿qué vas a querer? Oye vieja, ¿cómo está? Mándeme. Es... A ver, 22 años, pero no se casaron. No. No le puede decir, oye esposo mío. Esposo no, esposo no, perdóname, pero no, ante la ley, y ante Dios, no son esposos. ¿Qué le va a decir? Perdóneme. Pero quería usted mi punto de vista. Ahora, usted tiene la culpa, señora, porque el hombre, el hombre es dejado. No, pero usted, usted es la que le tiene que haber dicho, este año nos casamos en la comunitaria, no nos cobra, vámonos. Dale. Pero usted es la que, usted es la que mueve el pandero ahí en el grupo musical, señora. 22 años, imagina usted, ¿no? ¿Le puedo llamar esposo? No. ¿Le podrá usted llamar esposo? Pero ante la ley, y la sociedad veracruzana. Ah, eso no, sí. Usted no es su esposa. Ándale. Y cuidado que usted quiera reclamarle a otra mujer y que le diga, porque yo soy su esposa. Y si la otra sabe que no se han casado, ¿qué va a decir? No, no, no. Lo va a decir. Así como hace la tegua. No, señora, usted no es su esposa porque usted no se ha casado con él. Y ataca maraca. No, puede perderlo, puede perderlo. Sí. Dice, ay Dios, ya se puso contento mi viejo. Gracias por sus consejos, nos hizo el día con sus consejos. En lugar de poner fecha para que se casen, la señora está contenta. Ay Dios mío, esa pareja. Me voy al corte en el beso. Aquí en el vacilón de la fiera, 94.1 FM. Reza, Flores. Hoy en el vacilón estamos hablando de... Hoy es el día de los solteros. Si tú ya te separaste de tu esposa, aunque tengas cuatro hijos, ¿eres soltero? Tú eres viudo. ¿Eres soltero? Llama, cabina, al 2010-105 o 2010-106. Tu opinión es importante. Tenemos la llamada, bueno, el mensaje de unos expertos en leyes que nos van a abrir un panorama más real, más certero. Ilumíname, maestro. Oye, oye, niño, niño, por favor. Mis queridos amigos, sabemos los desafíos a los que te enfrentas y que buscas la manera de aumentar tus ingresos. No te detengas, anúnciate con nosotros y reactiva tus ventas. Tenemos diferentes medios, radio, redes sociales, portales de internet y revistas. No importa el tamaño de tu negocio o presupuesto, para darte a conocer, todo suma. Mándanos tus datos al correo ventas arroba gpasos punto com o llámanos a cabina y nosotros te contactamos con un asesor publicitario. Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Reactiva tu negocio, anúnciate con nosotros. Dice más o menos así el mensaje de WhatsApp, payaso Rucho. Pon mucha atención porque es importante que escuches esto. Dice así, hola Víctor y Rucho, saludos desde el juzgado, escucha, desde el juzgado sexto de primera instancia de Veracruz. Ándale. Cuidado, desde ahí ya estamos, chibiribongo, ¿ok? Saludos desde el juzgado sexto de primera instancia de Veracruz. Nosotros le decimos que si estás casado, pero ya estás separado de tu esposa, tu estado civil sigue siendo casado. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Si tú, que si estás casado, pero ya estás separado de tu esposa, tu estado civil sigue siendo casado. Bien, hasta ahí vamos bien. No existe ninguna, no existe ninguna esta civil de separados. Pues le canto la canción del cielo y el mar. ¿Eso qué tiene? ¿Cuál es? El cielo y el mar se ver igual de azules. Así no es, Rucho, así no es. Así no es. Bueno, que todos los días, que todos los días te vas a equivocar, todos los días. Ay, Dios mío. Bueno, nada más de lunes a viernes, porque sábado y domingo descansamos. Hombre, te costó trabajo pensar y hablar, ¿eh? Sí, regresé. Te costó trabajo pensar y hablar, pensar y hablar. Ay, Amarillo, desde que te conoció ya está más lento, Rucho, ¿eh? Saludos a Amarillo. Y la canción es, el mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Espero que comprendas que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permite compararme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Qué bonito tema. ¿Quién la canta? Yo no escuché, creo que con pregoneros o algo así. Bueno, la cantan varios tríos, varios. ¿Ah, sí? Pero el original, el original no sé quién sea. Ah, no, yo pensé que era, que era algo veracruzano, que era algo nato de aquí. No, ese era, ese es un bolero, un bolero ya clásico. Ok, bueno, ¿puedo continuar o otro día, u otro día? No, continúo, continúo. Porque es el juzgado sexto, ¿eh? Pero mira, déjame ir al corte comercial porque tenemos bloque y como, voy a ir a desayunar con el rey del pambazo y regreso en lo que pasan los cortes comerciales. Que cuenten cuántos son. No hombre, estamos, pero shibiri won. Cuenten cuántos son. A ver, a ver si son muy truchas, muy, ¿cómo se dice, Rucho? Que si son muy truchas. Ándale, que si son muy truchas o boxers, ¿no? No, son trusas, son trusas. Ah, son trusas, ok. ¿Cuántos comerciales tenemos en este bloque? Catorce, dice por acá. Qué bárbaro, mi amigo. No, 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 pero bueno. Dice, hola, bueno, aquí están, dice. Esto es desde el juzgado, eh, nos están enviando aquí. Dice, existe estado civil de, bueno, tu estado civil sigue siendo casado. No existe ningún, ninguna, ningún, este, estado civil de separados. No existe, no existe, no existe. O eres soltero o eres casado, punto. Bueno, ya, ya cuando termines tu programa de hoy, tú me vas a defender, ¿eh? Bueno, pero ¿de qué? ¿Qué pasó? Pues sí, porque todos me están echando tierra. Pero echando tierra, ¿por qué? Pues sí, porque esto es de... Mi vieja me va a decir que yo no me muevo, que no quiero casarme. Pero es que tú lo has prometido como tres veces, Rucho. Primero hablaste con el abogado no sé qué cosa. Y luego hablaste con el padre de la iglesia de no sé de cuál. Y luego le dijiste, engañaste al público que ibas a hacer una fiesta abierta a toda la gente que quisiera ir. Va a ser, va a ser. Pues sí, pero llevas cuatro años con lo mismo, Rucho. Ahí está la mujer que tiene veintidós años esperando. Vino la pandemia. ¿Eh? Vino la pandemia. No, hombre, te salvó la campana a ti, que qué bárbaro, porque tiene una suerte, Rucho. ¿Qué dice entonces el juzgado? Bueno, espérame, deja de mandar un saludo porque aquí está la chuleta. Dice, hola, buenos días, mándanos saludos al fraccionamiento Laureles. Fraccionamiento Laureles a mi nieta Valeria y a mi alma, y a mi alma. Valeria y alma. Los estamos escuchando. No se te olviden los roles para el día de hoy. No, señora, no. Y discúlpate con Chayán o cancelo la pedida de roles de hoy. ¡Pah! Chayán, discúlpame. Chayán, discúlpame. Fue una broma, Chayán. El gay soy yo, Chayán. Chayán, discúlpame. Ya, señora, no esté jugando con la meta de los roles el día de hoy, señora. Me la veo al rato. Y dígale al de seguridad que nos deje pasar, porque como es un fraccionamiento de shibiriwon, uy, casi nos bajan de la camioneta y nos volteense y ya van a hacer. De piernas para ver si no te llevamos armas y luego alcen los brazos y luego a ver. Y cuéntale cuando te preguntó si eras comediante. Pregúntale. No, eso fue en la carretera, no fue ahí. No fue ahí. No. Ahí nos pregunta, ¿y a qué va? Le digo, pues voy a entregar roles y tortas de elote. ¿A quién? Pues no sé, ya busco ahí el nombre y ya aparece el nombre de la señora. Y ya, este, y ya me dice, no, la señora, no, no, no. Dice, ¿trae armas? Le digo, no, señor, no traigo armas. Dice, pues llévate una porque allá adentro está muy peligroso. Ay, Dios mío, ¿cómo está el fraccionamiento? Pero bueno. Continuemos con la cuestión, vamos con el enlace y regresamos con más. Aquí en el vacilón de la fira, regresamos. Me están diciendo, a ver, Víctor y Rucho, respóndanme esto, a ver si pueden. Bueno, nosotros, aquí hay gente preparada ante las leyes que nos va a dar la respuesta. Dice por acá, Víctor, un hombre que tiene varias amigas con derecho, Tiki Inves, se queda dos, tres días a vivir con ellas y de ahí se va a otra casa a vivir otros dos, tres días con otra. ¿Él es soltero o está comprometido? Pues es soltero, ¿no, Rucho? Es soltero. Es soltero, él puede estar viviendo en la casa que sea. Sigue viviendo así, sigue viviendo así, esa es tu pregunta, sigue viviendo así, si quieres. A lo que quieras. A lo que quieras, ¿eh? Pero al rato no te quejes. Entonces, recuerda que los hombres tenemos nada más cinco mil disparos en toda nuestra vida. Cinco mil disparos. Y dos mil truenan en la mano. Dice por acá, existe algún, dice por acá, figura sobre personas que se encuentran solteras. Ninguno de los concubinos es casado con otra persona distinta a su concubino. A ver, es que son abogados y casi no le entiendo yo lo que escriben. Dice, ahora, no, 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 ese no es concubino, ese es saladino. Bueno, existe, existe, o eres soltero o eres casado, existe ningún, existe ningún el concubinato. Es que el autocorrector, yo creo que cambia las palabras, existe ningún el concubinato. Concubinato, pero esta figura es solo para las personas que se encuentran solteras. O sea, ninguno de los concubinos es casado con otra persona distinta a su concubino. No, a caray, si ya no lo entendí. Se supone que la concubina es la amante, ¿no? Pues, no, no, no. Según esto que te está diciendo. En el seguro te dice, darte alto a tu concubina, es la amante. Pero no, en el seguro no te dicen que es tu amante, te dicen que es la persona que vive contigo, pero se le da el nombre de concubina. Ah, porque no están casados. Porque no están casados. Y porque tú estás casado todavía. Y porque... Ah, ya entendí. O sea, si yo todavía no me divorcio, pero ya estoy viviendo con otra mujer, ella es la concubina. No, pero no lo digas así. No lo sé, es que es nombre de novela, imagínate. No, Víctor, pero tienes que decirlo de otra manera. Lo tienes que decir, la concubina. No lo puedo decir alegre, Rucho, no lo puedo decir alegre, porque ella no esperó a que el hombre arreglara su asunto legal e iniciara una vida, un compromiso en pareja. Entonces, para mí, una mujer que está viviendo con un hombre que todavía no se divorcia es la concubina. ¡No, Víctor! Sí, Rucho. Así que no se extrañe, mi querida amiga, cuando usted salga por las calles y le grite, ¡Adiós, concubina! ¡Ay, Dios mío! Un día nos van a venir a pedrear todas las mujeres, si no sabes cómo le vamos a hacer para escapar, ¿eh? Pero qué bárbaro. Dice por acá, bueno, entonces acá hay más. Entonces, existe el concubinato, pero esa figura es sólo para las personas que se encuentran solteras. O sea, ninguno de los concubinos es casado con otra persona distinta a su concubino. Es ahí donde ya me pierdo yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. ¿Ninguna persona qué? Dice el concubinato. Pero esa figura es sólo para las personas que se encuentran solteras. O sea, ninguno de los concubinos es casado con otra persona distinta a su concubino. Bueno, y si el concubino es casado con otra persona. A ver, uno nunca se ha casado. Y el otro se casó, pero tiene años viviendo solo. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿ah? No entendí. A ver, uno nunca se casó. O sea, la muchacha. Vamos a ver, el hombre nunca se casó. No, la muchacha. Bueno, la mujer nunca se casó. Nunca se casó. El hombre se casó, pero hace 15 años. Ajá. Se separó. No se ha divorciado. No se ha divorciado legalmente, no, pero no vive con ella desde hace 15, 20 años. Ajá. ¿Cómo se llama esa relación entre el concubino puro, puro? Pero ahí, ¿quién es el concubino? Tú no eres el concubino. No. Tú eres el hombre, es el separado. El separado. La mujer es la concubina. No, no lo digas. No, sí lo tengo que decir así, Lucho, porque el sol no se da cuando con él. No puedo ocultar dos cosas. Que yo veo rarito a Chayanne y que la mujer que se casa con... No, oye, oye. Los roles están en juego. ¿Eh? Los roles están en juego. Ay, sí, cierto. No, no, Chayanne, todo un hombre. Muy guapo. Bailarín de primera vez. Sí, sí, igual. Bueno. Entonces, ¿en qué estábamos, perdón? En eso del concubinato. Ah, sí. Sí, el hombre, el hombre se casó. Sí. ¿No? Para entender. El hombre se casa, se divorcia. No, no se divorcia. No, perdón, perdón. Se separa, se separa, se separa. Se separa. Pasan años y no, y no, ante la ley no están divorciados. Porque como hay que darle... Pero ahora, Víctor, porque antes no había bronca y tengo casos reales y vivos. Se casaron en una ciudad, se fueron a otra ciudad y tuvieron otra familia y se casaron en la otra ciudad. O sea, que antes se podía, pero ahora, con la tecnología, pues nada más ponen tu nombre en la computadora y aparecen como 10 semanas. Por eso, a lo que voy, el hombre se casó, se separó, pasaron años, él no intentó divorciarse legalmente, pero se consiguió una mujer, vive con esa mujer. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahí, el hombre es el separado y la mujer es la concubina. Ese es el orden que lleva a las mujeres. Ah, por prohibido, me dicen por las calles. Esa es la realidad, mis amigos. Pero, ¿quién más tiene la culpa? Las mujeres. ¿Por qué lo permiten? Entonces, hagan lo que quieran. No se hagan las sufridas y no se hagan las mártires de decir, ay, manita, yo como sueño con salir de la iglesia de blanco, manita, y que, ay, que me echen arroz, manita. Pero no creo que ese sueño se haga realidad, manita. La noche al arroz, ¿eh? Está muy caro. Entonces, ¿qué echan? Como a 40 al kilo. ¿Ahora qué echan? ¿Ahora qué echan? Pues no, no. Palillos, palillos. Palillos, está un poco más barato y se ve así como que vuela. O para cuya, para cuya. Croquetas para gato. Nosotros, si nos llegáramos a cazar otra vez, nos van a aventar puro cialis. Órale. Puro cialis. Vámonos. A mí pura pastilla para, al dolor de pierna. Al dolor de pierna, muy bien, bueno. Entonces, mis queridos amigos, así está la situación. Usted no se ha casado porque no ha querido. No quiere. No ha querido. Que el pretexto del COVID, que el pretexto de que no hay dinero. Bueno, a ver, ahorita con la pandemia. Que el pretexto que no hay, que hay pandemia. Que el, son pretextos. Oye, en la pandemia ha habido casamientos. Porque si Chayán fuera el novio, perdónenme mi amiga, pero con todo y pandemia va a la iglesia y se casa. ¿No? Perdónenme. Pero si la novia fuera Maribel Guardia, con todo y pandemia se muere. Perdónenme. Pero podrá engañar a mil personas. Pero no a mil quinientas. Aquí no hay más pandemia que la que uno quiere hacer. Porque hay cubrebocas, hay limpiamanos, limpia parabrisas y cubre, este, y guantes. O sea, todo lo que tú necesitas para estar. Gel. 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 ¿Qué necesitas? ¿Te auxilio? No, gel ese que se pone en las manos. Ah, el gel, así. Bueno. Además andas con Susana. No, 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 yo no ando con nadie, no, no, no. Salimos una vez nada más. No, Susana a distancia. Ah, Susana, no me espantes, Lucho. Dije yo, bueno, ¿qué nos vieron? También te vieron con Abraham. Está como el otro que le dijo al compadre. Oye, compadre, yo te ando diciendo que nos besamos allá en el granero. Y le dijo el otro. Está usted loco, compadre. Yo ni granos tengo. Vamos a ir a un corte comercial, mis queridos amigos, después de... No sé por qué me acordé de eso, no, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Porque es miércoles de chistos. Y Rucho no ha contado ni un chist. Ni uno, porque él está preparado desde la semana pasada, se preparó para el día de hoy. Sí, chistos. Mis queridos amigos, entonces, bueno. Mujeres, que no las engañen. Que no las engañen, que ahorita no están preparados mentalmente para unirse en matrimonio, ¿no? Que tienen problemas con la esposa porque los amenaza, que si se casan los va a amenazar. Que porque están embrujados y no pueden firmar. No mientan, hombres. No mientan. ¿A poco si están embrujados no pueden firmar? No pueden firmar. Son pretextos del hombre, pretextos. O sea, el hombre dice, es que no puedo ahorita, porque... Me bajó la presión. Pretextos, Rucho, pretextos. Pretextos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más, mis queridos amigos, porque el público quiere llamar a que acá viene. ¿A dónde va a llamar? ¿A que acá viene? Al B, dos veintinueve, veinte, diez, ciento cinco. Y al dos veintinueve, veinte, diez, ciento seis. Dice por acá, Víctor, el día que se case Rucho, por favor, que su boda sea abierta a todo público. Creo que los fans nos merecemos convivir ese momento importante en la vida de Rucho. Sí, así va a ser. Ya que lo apreciamos mucho. Y ojalá que mi consejo le pueda ayudar. Al igual que queremos estar con él en ese momento, que él ponga su mesa de regalos donde él quiera. Por nosotros no habría ningún problema. En cualquier farmacia pasamos a comprarle algo. ¡Ay, qué padre! Bueno, bueno, me arruinó. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiela. 94.1 FM. El público se quiere reportar. Bueno, ya nada más le comento, mis amigos. Ya nada más le comento que estamos muy felices en Vaspa Fuera Corporation, porque hoy celebramos... El lanzamiento. ¿Eh? No, el aniversario. ¿Cuántos años llevamos como Vaspa Fuera Corporation? No, ya llevamos varios. Trabajando, trabajando ya como seis. Sí, sí, ya, como seis. No más, más, más. Desde el avión ya era Vaspa Fuera. Ya era Vaspa Fuera, ¿verdad? Sí, ya desde el que estaba el avión allá... Seis años, ¿estamos celebrando seis años? Seis años, seis años. Seis años de Vaspa Fuera Corporation, Internation, de Vendation, Vendation. Vendation. Oye, pero vi por ahí, no, no sé, no quiero decir al aire, a lo mejor rompo la fantasía. ¿Qué pasó? De las tortas pequeñas. Ah, sí, de eso iba yo a hablar. Ah, perfecto. Y para darle ese, esa celebración, mire usted, vamos a hablar con la verdad en la mano. Vamos a hablar con la verdad en la mano. Dilo. Cientos de personas... ¿Cientos? Cientos, porque no puedo mentir, cientos de personas han disfrutado de la torta de elote. Cientos de personas han disfrutado de los roles. ¿Y Rucho? Cientos de personas hemos ido a visitarlos a su casa. Pero ahora, con estos seis años, hemos lanzado un nuevo producto. No. La Junior Tota de Elote. La Junior Tota de Elote. La Junior Tota de Elote, sí. ¿Sabe usted que esa Junior Tota de Elote es para todos aquellos que no quieren comprar una completa de 140? Porque dice, 140, mejor como toda la semana, ¿no? Es un decir, es un ejemplo. Entonces yo dije, bueno, en la empresa Vaspa Fuera, Corporation Internation, tenemos un equipo de trabajo, ¿no? y hubo una persona que dio el punto de vista de sacar la Junior Tota de Elote. Veinticinco pesitos, Rucho. Veinticinco pesitos, pero ya no te quedas con las ganas de probar. Veinticinco pesitos, ya donde nos veas tú nos paras y oye, ¿quiere una de veinticinco, Marito, Vito? Porque no, no, aquí está, Marito, para eso se hizo, para ti. Pensar, pensar en ti. Y pensar en Rucho, porque Rucho no podía con una de 140, dijimos, hazle a Rucho una de veinticinco. Pero qué bonito, qué sabroso. Pero bueno, así que ya lo sabes, Rucho, ¿eh? Con eso celebramos los seis años, ¿eh? Más tostadita. No, no está, pero es chivirigón. Así que, mira, hasta Bárbara dice, ay, si es de veinticinco, sí, tráeme, dice, mira. Veinticinco pesitos, Bárbara, veinticinco pesos. Dos monedas a diez y una moneda a cinco. Dos monedas, mira, hasta Bárbara dice, mira, todas las bebés quieren. Claro, para eso se hizo. Qué bueno. Cientos compraban la de ciento cuarenta, pero ahora miles van a comprar de veinticinco pesitos. Para que vea, sé cómo se piensa en todo, niños, se piensa en todo. Vámonos con llamadas telefónicas. Vamos rápidamente con las llamadas. Despejamos las llamadas telefónicas 229-2010-105 y 229. 229-2010-106. 229-2010-106, perfecto. Vámonos rápidamente con las llamadas telefónicas que tenemos. Mira, ¿cuántos mensajes, Víctor? Ahora sí la voy a probar, Víctor. Dice, qué buena idea. Dice, con eso ahora sí ya. Ahora, tráeme dos. Muy bien, aguanta, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye, la llevada, que sale más cara la llevada. Tranquilo, tranquilo. Tráeme dos. Tráeme dos acá. No, no, es que nos localicen. Porque imagínate, voy a llevar dos de veinticinco, son cincuenta. Hasta lagos del ensueño, que está allá por tejería para adentro, ¿no? Pues ya mejor se las llevo en un camión para que salga más barato ahí en el micro. Me subo a un TRB y ahí me voy. Me voy a corte comercial, regresamos con más, payaso Ruch. Así es. Ay, tenemos las llamadas. Muy bien, vamos con las llamadas. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Marco Antonio Oferta. Marco Antonio Oferta. Dígame usted, Marco Antonio Oferta. Muy contento el día de hoy, platicando acerca de los solteros, de las parejas, de todo lo que hoy es el día de los solteros. Y vamos a dar espacio a todos los solteros que quieran, pues, autofelicitarte, felicitarse o que quieran promocionarse. Bueno, que es decir, algo que le habían preguntado al filósofo soque. Sí. Y la respuesta. Le preguntó un alumno, un maestro, ¿cuál es el resultado perfecto del hombre, solteo o casado? Y la respuesta de Sócrates fue, haga lo que haga, la repentinidad. ¿Me puedo hacer repetir que se le cortaba la llamada? ¿Tiene usted un maestro que qué? Que, permítame, déjeme quitar el altavoz. Sí, agárrensele, ya la gente no carga ya ni el celular. Ajá, ahora sí. Ajá. Bueno. ¿Me dice que qué? Un alumno le preguntó al maestro Sócrates, maestro, ¿cuál es el estado perfecto del hombre? Ajá. Y el maestro Sócrates contestó. Mira, haga lo, le preguntó, ¿soltero o casado? Y el maestro le dijo, haga lo que haga, se arrepentirá. Maestro, ¿cuál es el mejor estado de...? ¿Cuál es el estado perfecto del hombre? ¿Cuál es el estado...? Ajá. A ver, permítame, vamos por partes. Le pregunta el alumno al maestro Sócrates, maestro, ¿cuál es el mejor estado del hombre? El soltero... El estado perfecto del hombre. El soltero o el casado. Sí. Piste de aterrizaje... Sí, sí, a ver, déjame, a ver, a ver. Así como se te da la oportunidad a ti, que tampoco te entiendo, déjame tratar de entenderle aquí a mi amigo, ¿no? Vamos, vamos a escucharlo. Entonces le dijo, maestro, ¿cuál es el estado perfecto del hombre? ¿El soltero o el casado? ¿Y qué le respondió el maestro? Haga lo que haga, se arrepentirá. Ajá. ¿Sí? Sí, 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 muy bien. Para que le miran el agua a los camotes. Así es. Yo sé, bueno. Pues mi amigo, ¿le mando un soldote? Bueno, yo le mando otro. Cuídese muy. Yo fui el que le dije qué había después de la muerte. ¿Y qué había? Pues no le dije que seguía el caso, la olla, el soldado, la escalera, ¿no se acuerdan? Ay, me está jugando a la lotería este señor. Ay, Dios mío. Ya me volvió a agarrar otra vez. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. 94.1 FM. ¿Sí lo entendiste, Rucho? ¿Sí lo entendiste? Al chiste del señor, ¿no? Sí. No, no. Al primero, no. Al primero no, 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 no tiene lógica ni nada. Pero el segundo, el segundo que él sabe, él sabe lo que viene detrás de la muerte. Después de la muerte. Sí, viene el que viene. El catrín, el borracho, la chalupa, el tambor, ¿sabes? ¿Por qué estás leyendo la verdad? O sea, me ha agarrado dos veces con eso. Dos veces me ha agarrado. Bueno, buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Pues soy el mismo. Ah, sí, sí, que no he colgado. Gracias. Sí, andale, hasta luego. A ver. Gracias, señor. Muy amable. Toma el botón. Es el mismo. Bueno, ahora sí me voy a aprovechar a irme al corte comercial y regresamos con más. Mis amigos, hoy estamos celebrando todos los solteros. No nosotros, está la celebración en todo lo que son las redes sociales. ¿Sabes qué? ¿A poco es mundial? Yo pensé que era... Sí, no es mundial. Se originó en China porque se les dio a los solteros la oportunidad de comprar alguna cosa que tuvieran ganas y que fuera mucho más barato. Entonces, se instituyó unos descuentos para solteros el día de hoy. Entonces, a partir de que empezó a tener mucho jalón allá, mucha importancia, se fue generando en todo el mundo. Entonces, a raíz de eso se creó el Día del Soltero por una situación de tipo comercial. Pero de ahí se agarraron todos los solteros para celebrar. Muy bien. Y ahí celebramos todos. Perfecto. Como está celebrando también mi amigo Girón, dice, saludos, mi princeso. Como todos los días, te mando un saludote. Asunto y sando en Tacos Emir Girón. Allá todos los amigos de Tacos Emir Girón, un saludo para ustedes. Víctor, las mañanitas para mi esposa. Hoy es su cumpleaños. Muy bien. Ema Cortés Torres. Ah, perdón. Ema Cortés Torreblanca. Un saludo para Ema Cortés Torreblanca. Que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, señor. Oye, muy joven la señora. Sí. Oye, 38 años. Sí. Ay, Girón. ¡Qué bárbaro! Oye, qué bárbaro, Girón, ¿eh? Hombre. A saltacunas tú, vaya. Pues sí, yo, pues, porque Girón ya está, ya está, ¿no? Ya tiene varios carnavales encima. Y mire, y su esposa nada más, 38. Así que le mandamos un saludo para la señora Ema Cortés Torreblanca, que hoy está celebrando un año más. Dice, Víctor, ahora sí me alcanza. Traeme una tortita de 25. Es la junior torta de elote, ¿eh? La junior. La mamá cuesta 140, ¿eh? El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Y nos vamos con mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy, Payaso Rucho, para enviar sus mensajes de WhatsApp, ¿cómo le puede hacer el público? 22 y 99. No grites, no grites. Tranquilos, relajados. Tienes tecnología en tu casa. Tecnología tienes en tu casa. 22, 99, 60, 87, 82. Qué bárbaro, sirvón, niño. Soy un locutor de una estación seria. Sí, no, de una estación seria, muy bien. Estación juvenil. Estación juvenil. Dice por acá, mis amigos, hoy es el día del soltero, ya lo había comentado el payaso Rucho, chelas y pizzas para festejar. ¿Cuál es la comida de los solteros, efectivamente? Las chelas, las pizzas, ¿no? Sí, las botanillas. Las botanillas, las botanillas, las galletillas. Tortas, la tortita, la tortita. Los sándwiches, cuando usted está soltero en casa que su esposa tuvo que salir de viaje o tuvo algún compromiso y se fue, se queda usted tres, cuatro días solo en casa. Su menú es la pizza, los chándwiches, las sincronizadas, ¿no? Y si un día se levantó con ganas y fuerza, pues se hace unos huevitos ahí revueltos, ¿no? El día del soltero es una festividad de origen chino muy popular entre las personas que todavía no encuentran a su media naranja. Muchos buscan su media naranja y lo que encuentran es un medio limón. El 11 de noviembre es también para muchas personas un día importante de celebración debido a que se festeja el Día del Soltero. Sí, 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 a todos los solteros, muchas felicidades. Si tú no tienes quien te celebre, si tú no tienes... Toda esta información, te dan muchas recomendaciones en el portal de la fiera, muchas recomendaciones soltero. Tú que no tienes quien te festeje, quien te celebre, quien te felicite, quien esté contigo el día de hoy, no te preocupes, hay muchas recomendaciones en el portal de la fiera, www.lafiera.mx. ¿Quieres pasártela bien? Entra al portal de la fiera y te van a dar instrucciones de cómo, qué vas a encontrar, toda la información de los solteros, aquí en el portal de la fiera, lafiera.mx. Ahí encuentras toda la información soltera. ¿Quieres aprender? www.lafiera.mx. Entra al portal de la fiera y chécate todo lo que acontece con los solteros. 11 de la mañana con 48 minutos, los mensajes de WhatsApp. Vamos con los mensajes de WhatsApp rápidamente. Dice por acá... Yo soy soltero, pero flojo. Atentamente. Ya me cansé, luego te lo escribo. Ok, muy bien. Tenemos mensajes de audio, Payaso Rucho. Vamos con los mensajes de audio que tenemos acá, que dice este mensaje. A mi hijo Cheche que es soltero. A mi nieto que es soltero. A mi otro hijo es soltero. Yo soy soltera. Así que hoy es nuestro día. Hoy es su día, señora. Un saludo al Rucho con dos bolas y un cartucho. ¡Uy, Dios mío, señora, por favor! ¡Qué bárbaro! Dice chiste, chiste, chiste. Acá tenemos un chiste. Vamos a leer este chiste que nos están enviando. Dice por acá. Dice una pareja festeja su boda y están listos para pasar su primera noche juntos. Escuche usted. Una pareja celebra, festeja su boda y están listos para pasar su primera noche juntos. Cuando están en la habitación, la mujer le dice, amor. Híjole, lo siento mucho, pero debo confesarte que no sé hacer nada de nada. Dijo, ¿cómo? Sí, gordo, que me da mucha pena, ¿no? Pero yo no sé hacer nada de nada. Y el novio, pues todo sorprendido, ¿no? Y con aires de superioridad, ¿no? Así como que él todo lo sabe, vaya. Un ruchín y vaya, ¿no? Le responde, no te preocupes, mi amor. No te preocupes, nena. Acuéstate, descansa. Y yo, yo te voy a ir guiando. Para eso me tienes a mí. Tú no te preocupes. Tú solo, ve siguiéndome. Ella inmediatamente replica, no, 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 no. Si de esto, sí sé hacer de todo. Lo que no sé hacer es de planchar, cocinar y limpiar. Es que no te había comentado eso antes. Pero de esto, uy, hasta doy clases. Once de la mañana con cincuenta minutos, las once de la mañana con cincuenta minutos. Aquí en el paseo de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Muy bien, el chascarrillo. No puso quién lo envió, pero bueno, le mando un saludo a quien haya enviado el chascarrillo este. Un saludo para mí. Eso me recuerda. ¿A qué te recuerda, payaso Rucho? Me recuerda también a unos muchachos que, ya ves, por la cosa de la soltería. Sí. Se encuentran. Sí. Y se enamoran de primera vista. No, no me digas. De primera vista, sí. Ay, en serio. Oye, pero ¿por qué no me lo platicas regresando al corte comercial? Es que tenemos... Tengo un corte comercial como de cuarenta y siete minutos. Échame lo que me encanta. Benditos a Dios. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más, mis amigos. Ay, ya se siente hasta la oxigenación. Me subió. Me había checado el oxímetro y como que andaba yo malón, pero ahorita ya... Ay, vámonos al corte comercial. Regresamos con más. Aquí, en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Y recuerda, portal de la fiera es www.lafiera.mx. Si eres soltero o soltera, tú tienes que entrar al portal de la fiera. Lafiera.mx. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Y tenemos más explicaciones el día de hoy. Dice Víctor, a ver, te explico. Payaso Rocho, pon atención, por favor. Sí, estoy bien. Amigos del auditorio, atentos, atentos, por favor. El concubinato son dos personas solteras que se unen y viven bajo el mismo techo. Solo se unen, ¿eh? No se casan. No hay pachanga. Bueno, sí hay pachanga, pero no se casan. La reunión ahí, se compran sus cuatro kilitos de carne al pastor, dos kilos con queso y dos kilos normales. Porque ya sabe usted que a la abuelita no le gusta el queso porque al rato se extriñe, ¿no? Pues por la abuelita hay que comprarle el kilo de pastor sin queso, ¿eh? Así es, hay que atender a la familia, ¿no? Bueno, entonces son, el concubinato son dos personas solteras que se unen y viven bajo el mismo techo. Como marido y mujer. Ay, qué romántico. Como marido y mujer, ambos libres de matrimonio. Ellos van a tener la calidad de concubinos. O sea, la señora que habló hace rato, que tiene 22 años, perdóneme usted, señora, pero su esposo es un concubino. ¡No! Sí, no, sí, ruchos, sí, perdóname. Perdóname, pero es un concubino. Concubino es el que se convierte, ¿no? En demonio. Ah, no, ese es incubo. Bueno, vamos a continuar, porque si no me atrasa, ni rima ni nada, perdón. Como marido, ambos libres de matrimonio, ellos van a tener la calidad de concubinos. Pero si uno de ellos es casado, entonces ya viven en adulterio. ¡No! Y la mujer, escucha, ¿eh? Esto lo digo yo, ya no lo dice el abogado. Esto lo digo yo. Si usted... A ver, le voy a explicar. Tomen nota, por favor. Es más, este comentario lo había hecho Bárbara, permíteme, Tadito. Aquí lo voy a leer, porque ese comentario, aquí me acuerdo que lo dijo Bárbara, y tiene mucha razón. Dice por acá, ¿dónde está? Si el hombre es casado, y se separa, y se junta con otra mujer, él es separado, pero ella, perdónenme usted, es la amante. Sí, sí, Rucho. Está bien, porque te amo mucho. ¿Por qué? Porque vive, ¿por qué? Porque él todavía está casado, y usted, señora, viene siendo la amante. Pero está bien, está bien, porque la misma palabra lo dice. Ahora, cuando él ya se divorcie, entonces los dos son concubinos. Oye, pues ¿hasta cuándo van a ser buena gente? Hasta que se casen, Rucho. Las leyes son las leyes. O eres, o no eres. No hay de dos. No hay puntos intermedios. Bueno, hay que empezar a buscar padrinos. ¿Y usted qué es, mi querido amigo o amiga? Usted está casado, soltero, divorciado, se juntó, es concobino, es amante. Bueno, y los que están solos. Ajá. Los que están solos, separados, divorciados. Ya no te escucho, te alejas, tú te... O sea, los que están... Ya me hace que, ya me hace que... Los que están... Ajá. Los que están solos. Sí. Los que viven solos. Los que viven solos. Pero son separados, olvidados, divorciados, viudos. ¿No son solteros? No. Ah, pero, a ver, abogado, a ver, bueno, a ver, está interesante tu pregunta. A ver, abogado. Porque luego hay papá soltero. Ajá. Ya ves que... Sí. O sea, o sea... Hasta un programa. O sea... La persona queda... Queda viudo. Vive solo. Ya se considera como soltero o siempre su estatus va a ser de viudo. Porque ya quedamos que soltero es uno y se convierte... Perdón. Dejado es el que no se ha divorciado. Y una vez que se divorcia, ya no es dejado, ya es un hombre divorciado. ¿En qué momento deja de ser un hombre divorciado para convertirse en un hombre soltero? O sea, ya que se le quita el cargo de divorciado, ¿cuándo se quita el cargo de viudo? ¿O siempre será divorciado y viudo? Para siempre. Para siempre. ¿Qué dice el abogado? Queremos escuchar su punto de vista. Vamos a... Vamos con los... Mis queridos educandos que están mandando su mensaje. Fíjate cómo la situación, Payaso Rucho. Cómo se piensa en todo en esta... Vas para afuera Corporation, ¿eh? Cómo se piensa en todo, Payaso Rucho. ¿Ahora qué fue? No, pues resulta que me mandan un mensaje y me dicen Víctor, vas por buen camino. Buen camino. A mí me gustaría, si se puede, la mitad de la Junior Torta de Elote que sea de 12.50. Vivo en la Carranza. ¿Ves cómo? Te dije, hay que hacer un producto... Más accesible. Más accesible para que miles de personas... Hasta tú la vas a poder probar. ¿Qué gracia? ¿No? Ya la veo más cerca. Ya. Y si vemos que no, la dejamos en cinco varitos. Hacemos una más chiquita en cinco varitos. Una mordidita. Una mordidita de Torta de Elote en vivo. Dos pesos, nomás huélala. Dos pesitos. Ya, luego ya junta sus cinco. Así vamos poco a poco. La intención es llegar al mercado más exigente. Al último, la última casa tenemos que llegar, Rucho. A la última casa. Escucha lo que te digo, ¿eh? Escucha lo que te digo. No te rías como bobo. Tienes que creer lo que te estoy diciendo. Tenemos este mensaje. Dice, hola, Víctor. Buen día. Soy madre soltera. Ah, hijo de la matraca. Porque quieres, amiga, ¿eh? Porque quieres. ¿Por qué está muy sola? Porque hay muchos hombres, Rucho, que andan buscando pareja. Pero la mujer está soltera porque quiere. La mujer está soltera porque quiere. ¿Por qué? Porque no sale de su casa. Porque no tiene amistades. Porque no tiene convivencia. Porque no, 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 no. No se deja ver. Mira, mira mi amiga. Dice, hola, Víctor. Soy madre soltera. Y mira la mirada que me, que, que, así como diciendo, soy madre soltera, Víctor. O sea, amiga, soltera porque quieres. Estás muy guapa. Bueno, dice por acá. Mándame el número de la soltera que estás... No, no, no te voy a mandar ningún número, señor. ¡Qué bárbaro! Víctor, buenas tardes. Yo llevo 12 años. Escucha esta historia, mis queridos. Esta historia es sentimental. Ingeniero, música sentimental, por favor, si es tan amable. Ándale, esa, dale. Eso. Gracias. Estoy yo solo, pero para no sentirme tan solo, tengo a mi ingeniero imaginario. ¿Sí me entiendes? Es mi ingeniero imaginario. Es mi ingeniero imaginario. No le habla. Porque yo de niño tenía a mi amiguito imaginario de niño, ¿eh? Nadie quería ser mi amigo, nadie quería ser mi amigo. Nadie. ¿Por qué? Pues estaba yo gordito. No era yo ricachón, ¿verdad? Entonces nadie quería ser mi amigo. Entonces yo dije, pues, ustedes no quieren ser mi amigo, pues no sean mis amigos. Yo voy a tener mis propios amigos. ¿Quién es? Ocho, ocho, ocho amigos imaginarios. ¿Ocho amigos imaginarios? Ocho amigos imaginarios. Ah, pues te llevabas con una palomilla. Sí, ocho amigos imaginarios. Y luego crecí. ¿Cuántos eran? ¿Eh? ¿Cuántos eran? ¿Ocho? Eran ocho. ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? No, fíjate que nunca supe, ¿eh? Nunca supe cómo se llamaban. Nunca supe. De hecho, nunca me hablaban a mí tampoco. No había tenido mala suerte con eso, ¿eh? Siempre he estado solo. Felicio por acá. Eran tus amigos, pero estaban sentados ahí. Nunca te hacían. Si no, me daban la espalda a los ocho. Dice, mmm, ¿de qué sirven, no? Hola, buenas tardes. Yo llevo doce años. Doce años separados. La madre de mis hijos ya rehizo su vida. Así se dice, ¿no, verdad? Sí, se rehizo su vida. Rehizo su vida. ¿Y yo? Yo no, Víctor. No por falta de ganas, sino porque siento, me siento bien así. Me siento con más libertad para mí. Los primeros años, sí lo sufrí, Víctor. Y lo sufrí mucho. Pero ahora, pero ahora me gusta mi soledad. Me acostumbré a ella. Ahora amo mi soledad. Me considero soltero. No, pues si vives solo y estás soltero. Pero si no te has casado, digo, perdón, si no te has divorciado, no eres soltero, ¿eh? Voy a seguir leyendo. Me considero soltero aún. Porque todavía no nos divorciamos. Y soy soltero. Porque no lo hemos considerado necesario el divorciarnos. Pero yo, diga lo que diga tu abogado, soy soltero. Pues no, mi amigo. No. Tú qué, tú crees que eres soltero, pero mientras no te divorcies, eres un hombre dejado. Y sé que duele. Y sé que duele. Pero es la realidad. Y yo no te voy a mentir. Mientras no te divorcies, no eres soltero. Pero hay varios solteros. Mira, solteros con hijas, solteros en México, solteros en casa. Ahí está Carlos L.C. Carlos L.C. se separó de su esposa. Sí. Carlos L.C. se separó. Y anda con una amiga y anda con otra y sale con una y sale con otra y sale con otra. Y es más feliz. ¿Eh? Es más feliz. No sé si sea más feliz, Rucho. Se le ve la cara. Porque ahora come puras hojaldras en la tarde. Y antes comía su sopita caliente y sus frijolitos con queso. Pero un hombre soltero, mis amigos, hoy come hojaldra, mañana volobán y pasado un chándwich. Pero en altas. ¡Ah! Eso sí. ¡En altas! Voy a ir al corte comercial y regresamos con más, mis queridos amigos. Si usted está soltero o soltera, entre al portal de La Fiera, www.lafiera.mx. Ahí vas a encontrar toda la información. Hoy es el Día de los Solteros. Hay muchas recomendaciones, mucha información que tú puedes localizar en www.lafiera.mx. Voy al corte y regreso aquí en el vacío de La Fiera. 94.1 EPN. Hola, Fiera, ¿cómo está? Aparte de chula. Ay, amigo, ellas entran en la tarde. Ponte a buzando. Mándan a saludar a las locutoras. Digo, ¿por qué mandan a saludar a las locutoras en este horario? ¿Por qué cree la gente? O sea, y aparte que no escucha el programa, ¿no? Porque si no, se daría cuenta. Porque yo soy el muñeco. Ah, sí, tú eres el muñeco. Dice, hola, Víctor, solo te diré mi apodo, el chino. Yo estoy saliendo con alguien aquí. El problema es que yo sigo casado. Ella también sigue casada. Y hemos visto que los dos nos queremos separar de nuestras anteriores parejas. Pero mi ex se enteró que tengo novia y ella se niega a darme el divorcio. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué consejo puedes darme, Víctor? Víctor, híjole, es que... No, ya cuando la esposa te dice, pues te vas a ir de la casa, pero nunca te daré el divorcio. Es un problema, mi amigo, es un problema, es un problema. Pero tú también, ¿por qué te dejas ver? También es un problema. También, ¿para qué te dejas ver? Híjole, tienes que hablar con ella y hacerle entender que ya no hay más que dar en esa relación. Y tienes que quedar en un acuerdo con ella, que vas a seguir solventando los gastos. Que vas a estar al pendiente y que si ella quiere, si ella quiere su piperaguit, dos veces al mes. Negocea con ella. Si ella quiere, porque luego las mujeres ya saben... Yo me separo y ya no va a haber nada. Ay, ya, por favor. Hola, buenos días, Víctor. Quiero que ponga las mañanitas para mi esposa. Se llama Martina García Olmedo de La Carranza. Oye, vamos a ir a La Carranza el día de hoy, payaso rucho, ¿eh? Perfecto. Vamos a ir a La Carranza el día de hoy, así que... Bueno, para la señora Martina García Olmedo de La Carranza, de parte de su esposo, El Costeño. Gracias. Ella cumplió 30 y yo tengo 28 años. Mira, qué padre, qué bien. Muy bien, mi amigo. Así tiene que ser, así tiene que ser, que la señora esté con más experiencia para que te cuide y te proteja, ¿eh? Cómprele su tortita de elote, ándale, de regalo. Gánatela, gánatela. Que yo voy para La Carranza el rato. Vamos a ir, fíjate, vamos a ir al fraccionamiento Los Laureles. Los Laureles. Fraccionamiento Los Laureles. Vamos a ir a Geo Los Pinos. Geo Pinos. Con mis amigos Los Albañiles. Acá, perfecto. Con mis amigos Los Albañiles a Geo Los Pinos. Vamos a ir a Lomas 3 con Richard, el herrero del amor. Richard, el herrero del amor. Vamos a ir a verlo también. Vamos a estar en La Carranza, allá en la peluquería. Y vamos a estar en el fraccionamiento Dorado Real, allá por Tejería, por Tejería. ¡Oh, ándale! Chiviriguan. Bueno, vámonos rápidamente. Más mensajes tenemos por acá. Dicen, soltería es el estado civil con reconocimiento legal en el que se encuentra aquella persona que no tiene cónyuge en ese sentido. Es la opción contraria al casamiento o matrimonio y el estado civil por defecto o supletorio. Por defecto o supletorio. A la persona que está en esta situación se le determina soltero o soltera, por extensión. El término soltero o soltera también se aplica a la persona que no tiene pareja. Atentamente, loco escritor. Yo pienso que... No dijo nada nuevo, por lo que sabemos. No dijo nada nuevo. Mira, todos hablan de lo que es legalmente, pero lo que representa es eso que dijiste ahorita últimamente. Sí, ¿qué pasó? Que fue eso. Soltero es aquel que no tiene pareja. Ajá. ¿Ya? Bueno, bueno, espérame. Con tu permiso voy a contar una historia de un payaso. ¿De un payaso? No voy a decir qué payaso. No digas. Pero no puede ser soltero, Lucho. Resulta, mis amigos, que hace muchos años un payaso, cuando no era payaso, se casó. Y se casó por lo civil, pensando, ¿verdad? En sentar cabeza, en ya tener una familia. Pero las cosas no salieron como él pensaba. No salieron como él pensaba. Él creía que el rancho era del papá de la novia. Y no. El papá de la novia trabajaba en el rancho. Fue ahí donde el amor empezó a mermar. El payaso. Cuando descubrió... ¡Oh! Me han engañado. Y dijo la dama, yo no te he puesto los cuernos. No, estoy hablando de cuernos. Yo pensé que tu papá era el dueño del rancho. Dijo, no, ya pasé de aquí en la sendao. Y entonces ese payaso, que lo voy a mencionar su nombre, empezó... Mándeme. ¿Es conocido? Eso, muy conocido. Muy conocido. Muy conocido. Muy conocido. ¿No? Y entonces ese payaso empezó a... Pues, ah, debajo el amor. Se perdieron muchas cosas. Muchas cosas se perdieron. Se divorcian. Se separan. Ya no viven juntos. Pasan años. Muchos años. A los años, aparece otra persona, ¿no? Que se le queda viendo y dijo, ¡guau! Ese payasito, gustarme. Lo localizó a través de redes sociales. Lo localiza a través de redes sociales. Empiezan a platicar, ¿no? Empiezan a conocerse. Se da una relación de pisa y corre, porque esa persona, pues, no es de Veracruz, ¿no? De vez en cuando se encontraban, se veían en alguna gira que tendría el payaso. Tenía giras y se encontraban, ¿no? Pero esa relación fue... ¿Giras son las esposas de los gallos giros? No. Pero este payaso nunca se divorció de la esposa, porque el abogado le dijo que el hombre es el que tiene que pagar, o el interesado en divorciarse es el que tiene que pagar el abogado. Entonces, ese payasito, toda su vida ha estado con un bache económico. Un bache económico. Ha tenido ahí situaciones difíciles, ¿no? Ya tiene como 70 años de... Que está atravesando por un problema económico, ¿no? Pero ahorita ya está muy contento, porque ya están las junior tortitas de lote en 25 pesos. Bueno. Y entonces, pues, dijo, no, yo no tengo dinero para pagar el divorcio. No tengo. A mí me gustaría ser libre, pero no tengo. Entonces, dijo el abogado, pues, bueno, cuando usted tenga, divorces. Y cuando usted tenga, me localiza. Ya, ya el abogado, ya, 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 ya no está ni con nosotros el abogado. Ya, la verdad. Ya falleció. Se creía artista. Ya el abogado ya falleció, ya, 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 ¿no? Y digo, falleció del mundo artístico. Ah, ¿por qué? Ya no, ya no está. Porque ese abogado, tremendo cachetote que lo llevó a la fama, tremendo cachetote que lo llevó a la fama, el mismo cachete lo enterró. Por andar viéndolo. No, bueno. Le prometió divorciarlo. Le prometió separarlo. Pero, pues, no había dinero para pagar. Y es usted que hay que llevar dinero a Jalapa toda la vida. Yo no sé por qué, pero siempre he escuchado que dice, voy a ir a Jalapa, necesito dinero. Bueno. La cuestión es de que el payaso, el payaso no se ha divorciado. El payaso sigue, sigue legalmente casado. Y la persona que vive en México, que tampoco voy a mencionar su nombre, tampoco la voy a mencionar. Ella sabe de antemano que su relación es una relación que tiene un documento que todavía no vence, ¿no? El hombre... Oye, venció. Dice que vence con... El payaso es separado, pero ella es la concubina. Sí, Rucho. Sí. Sí, Rucho. Porque aquí es parejo. No porque... No porque seas tú y la chagüizcle no se va a hablar la verdad. No. La verdad, la verdad, señor. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La fiera. 94.1 FM. Dice, no, Víctor, eso ya no es problema. Él se puede divorciar aunque ella no quiera. Oye, que te puedes divorciar aunque ella no quiera, dicen. Sí, sí, lo que pasa... Pero espérame, espérame, espérame. Es que el problema nunca fue la... La ex... Bueno, nunca fue la esposa de Rucho. La señora no es que no haya querido divorciarse. Sí, él no tuvo para pagar el documento de esta situación. No, pero también, espérate, derecho de réplica. Derecho de réplica para el payaso. La muchacha, la muchacha, siendo casada, se juntó con otra persona. Sí. Se casó y tuvo hijos. A ver, a ver, a ver. Eso es muy delicado lo que tú estás diciendo, ¿eh? Sí. Porque hasta la cárcel puede llegar. Es muy delicado lo que estás diciendo. Estás hablando de tu actual esposa. Sí, pero eso pasó hace 20 años. No importa, Lucho. Se casó con otro. Se casó con otro y tuvo hijos. Pero una cosa... Sí, no, pero espérame. Yo soy la vi. Hay que investigar a tu esposa de hace muchos años. ¿Cuántos años tienes de separado? Como 20. 20 años. Hace 20 años, Lucho se casó. Se separó. La señora se volvió a tener pareja. O sea, lo que hay que investigar es si la señora se casó legalmente. Porque si la señora se casó legalmente, la vamos a meter al bote, Lucho. Por bigamia. Pero si la señora solo se juntó, escúchame, solo se juntó. ¿Ah, si solo se juntó? Y tuvo hijos. Tuvo la cantidad de hijos que te imagines. No hay ningún problema. No hay ningún problema, Lucho. ¿Por qué? Porque es como tú, tú te juntaste también. Pero yo no tengo hijos. Pero tienes nueve gatos, Lucho. Tienes nueve gatos. Nueve gatos, Lucho. Que ante un abogado, te hunde. Sí. Sí, Lucho. Sí, sí. Yo te hablo como... No como amigo. Como abogado que soy. Y si quieres más asesoría, tengo que ir a Jalapa. Dame un billetín porque tengo que ir a Jalapa. Mis queridos amigos, mire usted quién ya ha llegado en este momento. Tantarán, taratatatatatán, tantarán, tatatatatatán. Amigos, para cualquier problema jurídico o penal, acudan con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Él es experto en casos de materia familiar o defensas penales. Para asesorías, llame al teléfono 2291-4502-84. ¿Estás atravesando por un problema de desintegración familiar? ¿Tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿Sabías que tienes derecho a la pensión incompensatoria y que el divorcio es un derecho? Recibe la mejor asesoría con el licenciado Mateo Damián Figueroa. De verdad. Marca. 2291-4502-84. 2291-4502-84. La solución está con el... ¡Shh! ¿Qué hice? La solución está con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales. Ya lo sabe. Son las 12 del día con 33 minutos, 12 con 33, payaso Ruch. Las mañanitas. Espérame, espérame. Tengo muchos mensajes, Ruch. Ahorita los mañanitos pueden esperar. Está bien. Los mañanitos pueden esperar para el viernes, para el viernes. ¿Es la esposa del señor Girón? ¿Eh? La esposa del señor Girón. Girón nunca ha comprado torta de elote. Nunca ha comprado torta de elote. Girón está esperando a la junior, a la mini junior. A la mini junior está esperando. La de 12, la de 12. Ahorita vamos, ahorita vamos con la feñanita. Nada más déjame sacar rápidamente los mensajes. Son muchísimos, dice por acá. Buen día, señor Víctor. Un saludo para mi mamá que se va a someter a una cirugía de mama. Hoy en la clínica de mama de Cuauhtémoc, dile que le eche ganas, que la quiero mucho. Claro que sí, señora. Le mandamos un saludote y primeramente, Dios, todo va a salir bien. Esto ya, vaya, para los médicos, un examen de una operación de mama, ya las hacen a cada rato ahí en el seguro. Va a tener una experiencia, ¿verdad, Ruch? Ya, ya, es una cirugía muy común. En el seguro tienen más experiencia, ¿verdad? A cada rato hacen, ya saben cómo se maneja usted tranquila. Lo único que necesitamos es que usted, usted se relaje. Se relaje, tranquila. Cuando le digan a usted, ponga su mente en blanco, usted solamente piense en una torta de elote. Así. Y en ese momento usted va a sentir que, vaya, cuidado, ¿no? Pienso, no sé si esté bien. ¿De a 140 o de a 25? No, de 140 o de a 120. Señora, todo va a salir bien. Le mando buena vibra a usted en esa operación, que va a salir usted, que todo va a salir bien, señora. Porque la mente es poderosa, señora. Y si usted dice, voy a salir bien, va a salir bien. Si usted dice, voy a salir medio bien, va a salir medio bien. Y si usted dice, voy a salir mal, yo ni caso le hago. Oye, buenas tardes, Víctor. ¿Me puede, me puede ser el número de teléfono para pedir la Tortiux de Lotiux? Claro que sí, mi amiga. Pero otro día, porque hoy no tengo. ¿Tú lo tienes, Rucho? ¿Tú lo tienes? Ah, aquí se lo voy a escribir. Veintidós, noventa y uno, cuarenta y tres, veinticinco, setenta y cinco. Ahí está, mi amiga, ahí está el número ya. Los que quieran pedirlo, mándenme un WhatsApp y yo se los doy. Dice, ¿por qué no lees mi chiste, Víctor? Ahí vamos, vamos a leer el chiste, ok, ya, vamos, vamos a leer el chiste. Dice el chisterín. Hola, Víctor, hoy es el día del buen humor. Chiste, chiste. Estaba un caracolito y le dice a su novia, la caracolita, oye, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y la caracolita le dice, oye, ¿no crees que vas muy deprisa? No, 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 por compromiso no te rías, Rucho. ¿Cómo va a ir deprisa el caracol si casi ni camina? ¡Qué burlona es la caracolita! Con saludos cordiales para el Kevin y para Giancarlo, que siempre te escuchan en Chilchota, Puebla. Chilchota, Puebla. Ah, caray, Chilchota, Puebla. No lo había escuchado, Chilchota, Puebla. Es un pueblito de Puebla. Si pégate al micrófono, si ya sabes en qué posición tienes que estar, Rucho. Es que luego dice que se oye mucho el público. No, no, no grites, nada más no grites. Yo estoy con el micrófono en el mismo nivel. No me muevo, yo ya estoy aquí pegado al micrófono. Perfecto. Hola. ¿Diga usted? No, 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 estoy leyendo el mensaje, niño. Dice, hola, Víctor, mándanos un saludo a todos los dejos del taller de pintura y la amenación Tony, que los escuchamos todos los días. Muy bien, Tony. Saludos, Tony. Saludos a Juan, el mecánico que está trabajando con Salma y su mujer, la Huicha. Saludos para ellos. El bache económico de Rucho es más grande que la falla de San Andrés. El bache económico de Rucho es más grande que la falla de San Andrés. Dice Víctor, por veinticinco mil pesos y dos tortos de lote, yo divorcio a Rucho. Atentamente, Manuelito Matraca. No, no, a mí se hace que él te atraca. Matraca te atraca. Hola, Víctor Sánchez, buen día, soy el volovanero de las caballerizas. Oye, échame la mano de acomodarme ahí en tu vacilón, como ayer te decía, tengo mucha gracia. Pero de qué me hablan, no, no entiendo, no, me borró cuatro mensajes, no sé de qué me hable, pero bueno. Ajá, ¿qué pasó, Rucho? Te iba a decir que una vez, en una ocasión, yo hace muchos años iba a hacer el trámite del divorcio, pero pues como no recurría yo a gente, casi por lo regular, todo lo hacía yo, fui directamente al registro civil, hablé con una persona que estaba encargada ahí, ¿sabes qué me dijo? Ajá, ¿qué te dijo? Que tenía que pagar yo veinte mil pesos para divorciarme. Veinte mil pesos, Lucho. Pero está usted bien, Lucas, para que yo pague veinte mil pesos. Todo esto, todavía de que me amarga la vida, voy a pagar, ¿no, hombre? Bueno, espérame, espérame, sí, permíteme, 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 pero es que la señorita de ahí no tiene la culpa que tú hayas elegido a esa mujer que te amargó la vida. El único culpable de todo eres tú, Lucho. ¿Eres tú? No me va a cobrar si había una ley que decía que por razón necesaria había divorcio, inclusive. Bueno, pero aquí no había razón necesaria. Por ahí hay ya leyes que dicen que después de tantos años. Aquí no vengan de sufridos. Después de tantos años yo les conozco. Ustedes mismos eligieron a la persona. Ustedes tuvieron el tiempo necesario para conocerla. Ustedes no se apiaden de mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso. Pude, porque pude haber sido el rey del mundo. Pero me encontré mujeres a mi paso. Nada tiene que ver, pero es que me acordé de Chente. Permíteme tantito. Me acordé de Chente, perdón usted, perdón. Eres mala. Nadie tiene más la culpa que uno, Lucho. Ahora, no hay mujeres malas. Yo pienso que no encuentras la mujer adecuada para el sistema. Hay elecciones malas. Elecciones malas. No, pero espérate. Esa chava que contigo tuvo una vida fea, se busca a otra persona y tiene una vida bonita. Elección. La elección primera que ella tomó fue la mala. La segunda elección tuvo la experiencia de buscar una buena persona. Ahora. Tampoco le tires al primero. O sea, el hecho de que se haya cambiado de pareja. Lucho, perdóname. Le voy a tirar al primero inmediatamente, porque si yo me consigo una mujer que desde que yo la conozco, toma los sábados. Escucha, toma los sábados. El domingo se la cura. El lunes se va con sus amigas al café. Y el martes me dio barre la casa. Perdóname, pero yo, ¿te das cuenta? No es que yo le tire a la primera relación. Es que tienes que conocer cómo está. Por eso la edad para casarse, según decían que es entre los 30 y los 34. Eso es mentira, Lucho. Eso es mentira. Entonces. Eso es mentira. Ahora las mujeres eligen a un hombre, no por lo que tiene para casarse. No. Ahora las mujeres eligen a un hombre, por lo que tiene, para el divorcio. Claro. Ustedes piensan que me van a engañar, ¿no? Pero no, niñas. La mujer ahora lo busca al partido que tiene para que sea su príncipe azul y casarse. No, ahora buscan un hombre que qué es lo que tiene para divorciarse. Porque ahí está el negocio. Ponte abusado, Lucho. Muy en corte, Lucho. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Bueno, pues ya nos vamos, payaso Lucho. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Nos escuchamos, mañan. Nos escuchamos, mañan, nos vemos en las transmisiones en vivo en el Facebook Live de La Fiera Veracruz. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Y a mi prima Silvia Rodríguez, le mando un sorodote para Silvia, la Silviona del Buenavista, a mi prima. Y a su esposo José Mora, le mando un sorodote que hoy están, pues bueno, celebrando un año más de Silvia. Que va a haber pachangón el día de hoy. No, no, van a ser unas sincronizadas. Terribles, vaya. Terribles. Silvia, te mando un saludote. Silvia, te quiero mucho. Cuídate, por favor. Te mando un abrazo cibernáutico. ¿Cómo se llama, Lucho, eso? Cibernético. Esas cosas, hombre, ¿no? Para Silvia y para todos, para Caro, para Fallo, para José, José Ángel y para José Mora, un sorodote para ellos. Y también quiero mandar un saludo para nuestro amigo que, para la señora Conchita, la señora Conchita que, le decimos, la señora Conchita, la mamá sin huevo, mamá sin huevo. Nos compró una torta de la otra, pero sin huevo, así dijo su hijo. Pero sin huevo, mi mamá no le gusta el huevo. Entonces, la señora Conchita, un sorodote. Gracias, estamos en contacto y nos vemos en los Facebook de La Fiera Veracruz. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Lucho. Gracias a Dios. Nos vemos mañana. Estamos en contacto. Al ratito nos vemos en su casa. Bye. La Fiera. Desde el puerto de Veracruz, México, te atrapa con 25 mil watts de potencia. 25 mil watts de potencia. En XHHB, La Fiera. 94.1 FM. En Ocampo, 119, séptimo piso, edificio Pasos. Sigue su rastro. En www.lafiera.mx. Teléfonos en cabina. 229-20105 y 229-20106. Dominando tu territorio. La Fiera. Una estación integrante de Grupo Pasos Radio. Outro. Q. Un saludo. Gracias por ver el video.